Me llamo Alex, soy de Argentina, hace casi 20 años que estoy en Navarra. Llevamos esta panadería, que es la Defensa del Valle, junto a mi pareja que es Bego. Hay que apuntar de blanqui un rollo y una barra, ¿vale? Estoy muy a gusto, en un lugar así más pequeño, donde la gente se conoce y que sabés de quién se trata con el que convivís día a día, ¿no? Pues nada, me voy a llevar esto y vengo enseguida, ¿vale? Que Navarra es un buen punto para poder iniciar una nueva vida, para poder encontrar un trabajo, para encontrar una estabilidad o simplemente para tener una buena integración. Creo que los navarros a ese nivel, o sea, que lo hacen bien, el integrar a gente de fuera. Yo estoy feliz de vivir aquí, en este pueblo. Hola, Blanqui, buenos días. Es que ya me traen las cosas. Sí, ya te traigo las cosas. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.